Música Acusan diputados del PRI y el PAN al perredista Fidel Calderón Torreblanca de actuar bajo intereses sectarios a favor de su partido a causa de la seguridad de sus compañeros de la 72 legislatura Nosotros vemos que se está actuando de manera sesgada y no en representación de este Congreso Es decir, está el presidente actuando en base a los intereses políticos de un partido y no del Congreso ¿Y en ese sentido no se puede destituir? Es lo que se está valorando Él fue omiso, acento advertencia Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y en lugar de comportarse como el presidente de la mesa directiva y responder por los derechos de todos los diputados Hace un papel sectario en el cual únicamente representa los intereses de su partido y sus intereses personales Dijeron ya se interpusieron las quejas correspondientes ante el legislativo por el actuar del presidente de la mesa directiva para pedir incluso su destitución Que ha venido incurriendo reiteradamente a la falta en la observancia de la protesta legal que hizo cuando subió esta presidencia de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos legales No lo ha hecho Hay una denuncia en curso que será ampliada ahora con este acontecimiento y esperemos que en breve ¿Verdad? Deje de asumir esta función como presidente de la mesa directiva El presidente del Congreso representa al Poder Legislativo y a todos sus diputados no únicamente a una fracción parlamentaria como el día de hoy de manera facciosa están actuando Los legisladores del PRI y PAN señalaron también que ante la vulnerabilidad que sentían por la posible incursión de los grupos de izquierda al Palacio Legislativo y ante la apatía de Fidel Calderón para procurar su seguridad firmaron un documento en el cual se le pidió al Poder Ejecutivo un cerco policial para resguardar el Congreso del Estado Con información de Sandra Saenz Informa Cuasar TV